No me llores niña, que están los luceros, desesperadito de verte llorar. Y es ese avalillo que yo tantos quiero, todo lo que te debe te no has de pagar. No te das vergüenza, no te das dos, no la martirices como un bandolero, por cante prefiero que te lleve Dios. Desde que te bostizaron, con el nombre de Azucena, tiene todas las intenciones, limpia como una patena. Que ninguno de mi sangre, quiera hacerte una prisión, porque yo seré cuchillo, de mi propio corazón. Que no paga en este mundo, con cien años de condena. ¿Quién pone el hirio morado, en tu cara la Azucena? Pena, no te das ni pena, dímelo, se entraña mía. Quiere la porque es tan buena, que no se lo merecía. Quiere el amor que es tan buena, que no se lo merecía. Oh, que es una blanca Azucena.